Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimuló Este hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome Saboreándome en la falesa de otros labios Saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Y te sigo deseándote Y te sigo deseando Aunque lo quiera disimular Y somos secreto norte Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la falesa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca 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 Tan lejos y tan cerca